Por un momento escuché bien su voz Hablaba solo sobre un viejo amor Coge a sus pelos con desesperación Desde aquel tiempo no borra el dolor No existen técnicas para olvidar Para olvidar No existen técnicas No existen técnicas para olvidar Para olvidar Botando cartas y escondiendo un reloj Que con cariño alguien regaló Llorando a solas en total confusión No muere el fuego que tanto quemó No existen técnicas para olvidar Para olvidar No existen técnicas No existen técnicas para olvidar Para olvidar Alguien me dijo alguna vez Que nadie me podía ayudar Ningún gemido puede desaparecer Si yo te olvido No tengo nada en que pensar Le tienes miedo al calor de su voz Le tienes miedo a su corazón No pienses nunca que el amor es dolor Amar es solo una fascinación No existen técnicas para olvidar Para olvidar No existen técnicas No existen técnicas Para olvidar Para olvidar Te quiero olvidar Te debo olvidar No quiero más 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 No, 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 no Te quiero olvidar No quiero más No quiero más Gracias.